¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Lo prometido es deuda y encima en directo. Plataforma morada Twitch. Descripción, ¿vale? En la descripción de YouTube tenéis el canal de Twitch en el que voy a hacer directos todos los días, de lunes a jueves, bueno, todos los días no, de lunes a jueves mínimo a partir de las 11 de la noche, de 11 a 12 y media, más o menos, de la noche de la española. Y hoy, para inaugurar, hemos tenido una charla con Marco de Ahora Atleti, que es el vídeo anterior a este, y hemos tenido, ahora os voy a contar lo que no os han contado, ¿vale? No os han contado del mercado de fichajes. Me he apuntado en esta libreta, para que veáis que no me lo invento durante todo el mercado de verano, he ido apuntándomelo, las cosas que iban pasando, ¿vale? Muy desordenado. Y lo he recopilado en esto, ¿vale? Lo que no podía contar y lo que nunca os dije, no se ve ahora, ¿vale? Y lo tengo aquí todo apuntadito. Así que, es un vídeo de estos que necesito que me lo apoyéis, que le deis like a muerte, que me comentéis todo lo que queráis y que os lo veáis hasta el final, ¿vale? Que os lo veáis hasta el final. Se hablará de Griezmann, se hablará de Cristiano, de Morata, de Saúl, de Marcos Alonso, de Aurier, Soler, Nehuen Pérez y, ¿quién me dejó? Lodi, hermoso, Germán Valera incluso. O sea, tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Vamos a darle, ¿vale? Vais a ver solo mi cara, así que escuchadme. Si no queréis ver mi cara, pues no la veáis, pero escuchadme. Bien, empezamos por Nehuen Pérez, ¿vale? Nehuen Pérez, el argentino que ha acabado en el Udinese, pues nadie entendió por qué se pagaron 500.000 euros para traerlo aquí al Atlético de Madrid y luego se tardó tanto en hacer la oficialidad por parte de Udinese. Bueno, pues se pagaron los 500.000 euros por parte del Atlético de Madrid para forzar la situación con Nahuel Molina, ¿vale? Se pagaron esos millones para forzar la situación con Nahuel Molina. Porque si no, no tiene ni pie ni cabeza. Mucha gente se quejaba que decía, no, porque son 500.000 euros, porque, claro, porque no tiene ningún tipo de sentido pagar esa cantidad para luego devolverlo. Sí que la tenía. Era todo una estrategia, ¿vale? Del Atlético de Madrid, todo una estrategia del Atlético de Madrid para traer a Nahuel Molina. Petición expresa de Simeone que no iba a dejar pasar. Igual que pasó con Depol el año pasado, Simeone no iba a dejar pasar la oportunidad de traer a Nahuel Molina a ninguna costa. A ninguna costa. Llamadas, peticiones hasta de pedir la salida al Udinese, forzar, no ir a entrenar, cosas así. Se le pidieron desde el Atlético de Madrid, ¿vale? Nahuel Molina no hizo nada de eso, llevó las cosas bien, pero al final acabó aquí. La cosa es que se retrasó tanto esa presentación de Nahuel Molina, ese anuncio de Nahuel Molina y ese anuncio consecuente de Nehuem Pérez, porque había un tema de comisiones que no se querían pagar, ¿vale? Que no se querían pagar. O que el Atlético de Madrid entendía que no tenía que pagar él, sino que era el propio Udinese el que tenía que pagar las comisiones. Al final se llegó a un acuerdo, se pagó mitad y mitad y se arregló todo. Tanto Udinese quería conseguir el dinero por Nahuel Molina para moverse en el mercado lo antes posible y Simeone estaba presionando de manera, no os imaginéis cómo, al Atlético de Madrid para que le trajeran a Nahuel Molina ya de ya de ya, ¿de acuerdo? Y fue justo antes del partido contra el Numancia en el Burgo de Osma. Pasamos a otro futbolista como es el caso de Carlos Soler, ¿vale? Carlos Soler no renovó con el Valencia, siempre estuvo a la espera de una oferta decente del Atlético de Madrid. El acuerdo con Carlos Soler y el Atlético de Madrid era oficial. Bueno, oficioso, vamos a decirlo así. Era, ya estaba prácticamente firmado. 100% firmado. Firmado, a ver, no he puesto en papel pero que tenía en el acuerdo. El Atlético de Madrid se dedicó durante prácticamente todo el verano a hacer ofertas ridículas, ¿vale? Al final Carlos Soler se hartó de esperar al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que desvió la atención de Carlos Soler con Lobro Mayer y Carlos Soler se cansó de esperar al Atlético de Madrid y Carlos Soler ha cagado en el PSG porque no iba a renovar con el Valencia, porque no le ofrecían las condiciones que él quería o que él creía que quería. El Atlético de Madrid sí se las daba, pero por tardar más de la cuenta o por ni siquiera decirle al futbolista que no se iba a realizar la oferta que el Valencia pedía, al final Carlos Soler está en el PSG. Pero sí que es cierto que Carlos Soler estuvo hasta el último momento, hasta el momento en el que su representante llamó al Atlético de Madrid para decirle se va al PSG, con opciones de jugar en el Atlético de Madrid. Todo eso supeditado a una oferta que el Atlético de Madrid, vamos a ponerlo entre comillas, no podía asumir. No podía o no quería asumir, porque el Valencia quería el cash. Obviamente es normal que el Valencia quiera el cash. Es normal que uno de tus mejores jugadores no se vaya a ir por un pago fraccionado de muchos años, que es como pagaba el Atlético anteriormente hasta que los equipos ya se cansaron de esas artimañas y al final dijeron no cash o absolutamente nada. No te doy absolutamente nada, Atlético de Madrid. Bien, Aneuén, Soler, Orier. El tema de Orier, el tema de Sercho Orier. Sercho Orier no llegó a viajar a Madrid, pero tenía el viaje ya programado a Madrid. Sercho Orier, el club ya tenía el anuncio hecho, todo preparado para el día de las fotos, el día de la presentación, las fotos y vídeos con la camiseta, lo tenían todo hecho. ¿Qué pasa? Que el Atlético de Madrid le pidió que esperara, que esperara, que esperara, que esperara. Dejaron de contactarle, dejaron de responderle al teléfono. Lo tenían ahí como una opción guardada. Por si a última hora le sobraba un millón o dos, se lo daban a Orier. Parece ser que ese millón o dos no sobró o parece ser que Orier se cansó, que es la realidad. Orier, como Soler, se cansó de esperar al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid con Sercho Orier hizo el ridículo. ¿Vale? Te puede parecer mejor futbolista, peor futbolista. O sea, puedes decir que qué pinta ser Chorier en el Atlético de Madrid, puedes decir lo que tú quieras. Pero al final tenías a un futbolista preparado, con todo hecho, y al final lo dejaste pasar. Yo, sinceramente, hay cosas de este club que no me quería creer y que en este verano he descubierto, que sí que me tengo que creer, muchas de las cosas que se hablan del Atlético de Madrid, en ciertos aspectos. Bueno, ¿os acordáis también de que antes de fichar a Reguilón, o en el momento en el que empieza el boom de Reguilón, se habla de una llamada de Simeone a Marcos Alonso? Que Marcos Alonso rechazó a Simeone para poder irse al Barça. Según me contaron a mí, Marcos Alonso no rechazó al Atlético de Madrid. Simplemente les dijo que esperaran, ¿vale? Que esperaran. Dijeron, espera, 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 hasta el último momento. El Atlético de Madrid necesitaba un lateral izquierdo de inmediato, por la marcha del Odi. Un lateral, carrilero, llámalo como quieras. Alguien por la izquierda, de inmediato. La mejor opción en ese momento, la opción barata y de calidad, era Sergio Reguilón, o es Sergio Reguilón. Pero Marcos Alonso no rechazó directamente al Atlético de Madrid. Pidió esperar a ver si el Barça realmente iba por él o no. Y parece ser que al final el Barça, pues no sé qué están haciendo. Creo que va a rescindir con el Chelsea para poder fichar por el Barça. No sé lo que van a hacer. Pero al final seguramente Marcos Alonso acabe en el Barça, ¿vale? Por otro lado, Germán Valera. Sé que no es un nombre tan importante, pero me pareció muy curioso cuando yo puse un tuit de que tanto Germán Valera como Javi Serrano iban a jugar en el mirandés, ¿vale? Me pareció súper curioso que me empezaron a escribir por el privado un montón, no os imagináis, ¿eh? Un montón de gente de Miranda, del mirandés. Y me escribió un chico, que yo creo que era un periodista, mandándome unas capturas y además como de varias conversaciones con personas del club diferentes, tal, diciéndome que Germán Valera no acaba en el mirandés porque pedía la titularidad indiscutible en ese equipo, ¿vale? Germán Valera pedía la titularidad indiscutible y que le aseguraran un porcentaje de minutos mínimos, ¿vale? Cuando desde el club, desde el Atlético de Madrid, se pregunta, bueno, tú preguntas por lo de Germán Valera y el club te dice no, eligió la Andorra por el proyecto deportivo. Desde Miranda te cuentan esto y yo he visto esas conversaciones, o sea, es alucinante, es alucinante. ¿Quién es Germán Valera? O sea, decirme, ¿quién es Germán Valera? Que lo diga Javi Serrano, vale, te lo puedo comprar. O sea, pero ¿quién es Germán Valera para exigir minutos en el mirandés? O sea, ni Riquelme y Camello que hicieron un temporadón fueron exigiendo minutos. O sea, tela. Por otro lado, tema Saúl. Ha habido tema Saúl, ¿vale? Saúl hasta el final ha podido irse. La Roma volvió a intentarlo con Saúl por la lesión de Vignaldum. Una Roma que ya lo intentó antes de fichar, bueno, fichar, de que le dieran cedido a Vignaldum en la Roma, ¿vale? Con lo cual, Saúl no se ha ido por el tema del sueldo y la comisión, ¿vale? Por el tema del sueldo suyo. No se va a bajar el sueldo ni un céntimo. Va a cumplir su contrato, pase lo que pase. Y en cualquier equipo que lo quiera, pues tiene que pagarles el mismo sueldo o incluso un poco por encima de lo que está cobrando en el Atlético de Madrid. Sí que es verdad que rechazó varias ofertas en Italia. Roma, Inter y algún equipo más. Y en Inglaterra. En Inglaterra, antes de fichar a Arthur, antes de fichar a Arthur Melo, el Liverpool sí que hizo una llamadita a Saúl para, bueno, pues preguntarle si estaría dispuesto. Lo que pasa es que el Liverpool quería una cesión, no quería una compra. Y el Atlético de Madrid otra cesión de Saúl no hace. No hace porque le va a seguir computando el límite salarial, ¿no? Y lo que quería el Atlético de Madrid era bajar el límite salarial para otro futbolista. Que de ese futbolista hablaremos ahora mismo, ¿vale? Cierto portugués, ¿no? Vamos a llamarlo cierto futbolista portugués, que me gustaba a mí decir tanto, ¿no? Mario Hermoso. Mario Hermoso rechazó no una, sino dos veces al Sevilla. Rechazó al Newcastle. Y a otro equipo más de la Premier que ahora no me acuerdo. No lo he apuntado porque no me acuerdo. Pero rechazó, nivel, ponerse en contacto con Mario Hermoso. Que le iban a pagar un pastón. Y Mario Hermoso decir que no. A ver, tampoco sé si hubiera sido capaz de llegar a un acuerdo dado las cifras que pedía el Atlético de Madrid por Mario Hermoso. Pero en este mercado de verano, a raíz de unos tweets y unas imágenes de apoyo a Mario Hermoso, me contactó para darme las gracias a alguien muy, muy cercano a Mario Hermoso. Muy, muy cercano. Y me contó un poco estas cosas, ¿vale? Me dijo que esta era la situación de Hermoso a día de hoy, que quería demostrar que valía en el Atlético de Madrid. ¿Vale? Esto es lo que me contó alguien muy, muy cercano por casualidad. O sea, a mí no me gusta hablar con jugadores. No me gusta hablar con familiares. No me gusta hablar con representantes. ¿Vale? O sea, no me gusta. Pero si ellos me contactan a mí, pues oye. Voy preguntando, preguntando a uno, preguntando a otro. Y al final, vale. Bueno, me lo puedo llegar a creer. ¿Vale? Me lo puedo llegar a creer. Luego Lodi. Lodi... Hay que volver a insistir que Lodi se va porque quiere, ¿vale? Que en el club están bastante enfadados. Y personifico en Berta y Simeone. Berta y Simeone están bastante tristes barra enfadados con la decisión de Lodi. Por eso Simeone, aunque muchos no lo creáis, se ha tirado lanzando pullitas a Lodi en todas las ruedas de prensa. Pullitas a Lodi en todas las ruedas de prensa. En la anterior, en la de... ¿Cuándo fue? En la anterior, en la previa a la Real Sociedad, también le tiró alguna pullita a Lodi. ¿Vale? Con lo cual, Berta está muy mosqueado con Lodi. Simeone también está muy mosqueado con Lodi. Porque les partió la planificación que ya tenían prácticamente hecha en nada. Por una decisión personal. ¿Que la entiendo? Sí. ¿Vale? Que la entiendo. Sí. Y también están enfadados o rabiosos, tristes, llámalo como quieras. Porque no llegaron a conseguir que el propio jugador se quedara en el Atlético de Madrid. ¿Vale? No llegaron a convencerle de que lo mejor para él era quedarse en el Atlético de Madrid. A mí tampoco me hubieran convencido. Si os soy sincero. ¿Vale? Si os soy sincero, a mí tampoco me hubieran convencido. Porque en el Atlético de Madrid, a lo mejor en Anoeta hubiera jugado. Sí. Probablemente hubiera jugado. Probablemente hubiera jugado en Anoeta. Y a lo mejor hasta en Valencia también hubiera jugado. Pero no partía de titular indiscutible. Llegamos al punto clave. Punto clave. Gente del chat. Y gente de YouTube. Abran las orejas. ¿Vale? Abran las orejas. Ábranse así los orificios de las orejas. O suban el volumen a los cascos. Al tope. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Tema Cristiano Ronaldo. Los que me habéis seguido durante todo este mercado y me conocíais también del principio de mercado, sabéis que yo no me he mojado con el tema de Cristiano porque realmente me importaba bastante poco si venía o no venía. Y porque realmente era algo prácticamente imposible. Y era algo que no tenía mucho sentido hablar de informaciones cuando yo mismo creía que no iba a venir. No que quisiera o no quisiera. No, no. Creía que no iba a venir. De hecho, os enseñó unos tweets del día 8 de julio y 14 de julio en los que yo afirmaba rotundamente que no iba a venir. Mi información era esa en ese momento. Y mi información no había cambiado hasta un punto. ¿Vale? Mi información sobre Cristiano Ronaldo cambió en un punto intermedio del verano. Yo te diría que cambió a principios de agosto. Hubo una semana entre finales de julio y principios de agosto que cambió mi percepción informativa sobre esta noticia de Cristiano Ronaldo. Y es lo siguiente. Me llega desde el club, ¿vale? Desde el propio club, que se va a intentar a Cristiano Ronaldo, cueste lo que cueste, en el sentido de encajar el salario y luego ya verán cómo lo pagan y que lo van a intentar. Hasta el final. Y hasta el final lo han estado intentando. El trueque ese Griezmann-Morata, ¿vale? Sale ganando el Atlético de Madrid en el sentido de los límites salariales. Porque liberas el sueldo de Morata y el sueldo de Griezmann es algo inferior. Ahí ya haces hueco. Hubieran renovado a Carrasco bajándole un poquito el sueldo, pero ampliándole muchos años. Y ahí hubieran hecho, hubieran podido hacer, si hubiera sido viable, un hueco a Cristiano Ronaldo. El Atlético de Madrid, esto lo han dicho muchas veces, pero puedo confirmarlo 100%. Hizo un estudio de mercado, un estudio financiero, sobre el impacto que tendría Cristiano Ronaldo a nivel económico en el Atlético de Madrid. 100% real. ¿Vale? 100% real. Y se lo mandaron a una empresa muy potente y muy importante de este país. Y los resultados que le dieron eran extraordinarios. Pero, yo ahí meto el pero, la economía en los jugadores de fútbol también tiene que ver con el rendimiento deportivo. O sea, tú puedes hacer un estudio de mercado de la hostia, en el sentido de que dices, joder, voy a traer a Cristiano Ronaldo y me va a reportar 400 millones de euros, por decir una exageración. Pero si ese futbolista no rinde, a lo mejor en vez de ser 400 son 250. Porque siempre lo estiman como a la muy alta. Venta de camisetas, top 1 junto a LeBron James de Nike. Wolfine, la ballenita esta iba a ganar también. Civitas iba a ganar también. Miguel Ángel Gil iba a ganar también. Todo el mundo iba a ganar con ese fichaje, ¿de acuerdo? Hubo, hubo, hubo prácticamente reuniones diarias con Cristiano Ronaldo durante una semana y diez días. Bueno, con Méndez. Únicamente para ver cómo encajaban a Cristiano Ronaldo en el Atlético de Madrid. Según me dijeron también, ya no desde el club, sino alguien cercano a esa negociación, a Gil Marín no le importaba absolutamente nada las amenazas de la afición. No le importaba absolutamente nada el revuelo que pudiera generar el fichaje de Cristiano Ronaldo en la afición. ¿Vale? Le daba lo mismo. Le daba igual. Como si se fuera a tirar el estadio. ¿Vale? Le daba igual. Él veía a Cristiano como un dólar gigante. ¿Vale? Imaginaos a un dólar gigante haciendo así. Que alguien haga un meme. Alguien que sepa de eso. Que haga un dólar gigante. Que ponga, así ve Gil Marín a Cristiano Ronaldo. Y un dólar gigante con la camiseta de la Leti. Y ya está. Así lo veía. ¿Vale? O un euro. Vamos a decirlo así. O un peso. Si soy de otros países. Es así. Me confirman que Simeone nunca se pronunció. Ni lo va a hacer. A Simeone nunca se le cuestionó Cristiano Ronaldo. Ni nunca el propio Simeone se pronunció sobre el fichaje de Cristiano Ronaldo. Ni en público ni en privado. Y no lo va a hacer. Eso es lo que me dicen. ¿Vale? Es cuestión de dinero. Fue cuestión de dinero. Y de límite salarial. Por lo que Cristiano Ronaldo no vino al Atlético de Madrid en este mercado. Y probablemente al 99% no va a venir al Atlético de Madrid nunca. Cristiano Ronaldo obviamente iba a dar una entrevista. No sé cuándo iba a dar una entrevista en estos días. No sé cuándo. Pero todo lo que no sea decir que sí que estuvo, no cerca, pero que sí que estuvo relativamente en la órbita del Atlético de Madrid, es mentira. Es mentira porque la gente que está ahí dentro, todo el mundo quería a Cristiano Ronaldo. Todo el mundo, hasta el de los perritos calientes, hasta el hot dog que se cae enfrente del metropolitano, el de las pipas y el que vende bufandas, quería Cristiano Ronaldo. Todo el mundo. ¿Por qué iba a salir ganando todo el mundo? Y ya está. Y no se hizo por eso, por cuestión de dinero. Tema zanjado, Cristiano Ronaldo, ¿vale? Tema zanjado. Yo por mi parte, ahora sí que sí, no quiero volver a saber nada de Cristiano Ronaldo y el Atlético de Madrid. Ya está. En fin, no me ha traído más que cosas negativas. No me ha traído nada más que cosas negativas. A mí personalmente, y lo que ha traído Cristiano Ronaldo ha sido una división en la afición increíble, que yo no quiero volver a tener. ¿Vale? Yo no quiero volver a tener esa división en el verano. O sea, ya ha habido una locura con un Mindundi, entre comillas Mindundi, ¿vale? Entendedme, ¿vale? Comparar a Reguilón con Cristiano es un insulto. Pero un tipo normal del Madrid, viniendo el otro día al Atlético de Madrid, ya se lió que flipas en los comentarios de todas las redes sociales y todas las declaraciones y toda la gente subía por los techos. Pues imagínate si hubiera venido Cristiano Ronaldo. Ahora, te digo una cosa. Que al presidente... Perdón, a Gilmarín le da absolutamente igual, ¿eh? Le da absolutamente igual eso. Ya os lo digo. O sea, Gilmarín, yo creo... No sé si vosotros pensáis lo mismo. Los que estéis aquí me lo dejáis en el chat. Gilmarín, yo creo, que en cuanto que acabe las obras de la famosa... De los alrededores esos del Metropolitano que van a hacer, va a vender el club. Lo tengo bastante claro. Y quiere dejar al club como una obra maestra. Por eso, yo puse un tuit, que la gente se volvió putísimamente loca, con perdón, que puse... Se puede estar fraguando la última obra maestra de Gilmarín. Porque el último día... Seguía recibiendo informaciones de que estaban intentando cuadrar a Cristiano Ronaldo, gente. Es que es eso. Pero yo no quiero contar eso. Yo no quiero. No quería contar eso. Yo solo me hice eco de las informaciones públicas. Pero yo no quería contar eso. Porque es que me parece engañar a la gente, sabiendo que no va a venir. Sabiendo que es improbable, prácticamente imposible de que viniera. He intentado llevar el tema, la verdad, o intenté llevar el tema... Lo mejor posible. Los títulos, a veces, llamativos, no los vamos... O sea, os los vais a comer toda la vida que yo dure en YouTube. ¿Vale? Eso entendedlo. Pero yo no mentí en ningún momento. Dije lo que estaba público. Me dediqué a opinar sobre lo que estaba público. Y ahora os voy a contar aquí toda mi información. Ahora, ¿me puedes creer o no me puedes creer? Eso ya va en ti. Pero yo te expongo todo lo que sí. Vale. Acabado el tema de Cristiano. Bueno, me gustaría que alguien investigara la relación entre Gilmar y Civitas. Ya lo han investigado, pero no pueden hacer nada porque son acuerdos privados, Netor. Son acuerdos privados y da igual. Al final, si no lo saco por un lado, lo saco por otro. No tiene ningún sentido. Bien. Por otro lado, tema Morata. Quedan dos nombres. Tres nombres. Morata, Cuña y Antoine Griezmann, que me lo dejo para el último. ¿Vale? Tema de Álvaro Morata. Morata llegó a entrenar el primer día convencido de que se iba a quedar en el Atlético de Madrid. Yo sabía esto. Aún así, no me lo creía. Porque sabiendo cómo funciona la Juventus y siendo obsesión del entrenador, iba algo raro ahí. ¿Vale? Yo no me lo quería creer. A lo mejor ha sido culpa mía por lo que queráis. ¿Vale? Pero yo... Llegó Morata, la famosa entrevista. ¿Os acordáis? La famosa entrevista que yo critiqué mucho porque dije, esto lo haces en vídeo. Y todo el mundo se lo cree. Vale. Morata llegó convencido. Por eso, una compi... No sé si conocéis ahí el NGD. Está en Twitter. Es una periodista que está en el programa de Agueda. De Agueda, digo. Agora. También aquí en la plataforma Morata. Morata puso tan rotundamente, cuando había tal debate, que Morata se iba a quedar en el Atlético de Madrid. Lo puso porque el propio Morata, el entorno de Morata y todo lo cercano o todo lo que desprendiera algo de Morata, filtraba a todo el mundo y hablaba con todo el mundo diciendo que Morata estaba 100% convencido de quedarse. Pero que por otro lado... ¿Vale? Que por otro lado... Si existiera la posibilidad de irse a la Juventus, bien. Pero algo hizo clic en la cabeza de Morata y dijo, no. La Juventus, lo tengo aquí apuntado, la Juventus lo trató mal. ¿Vale? La Juventus lo trató mal. Y esto lo tengo entre comillados. La Juventus lo trató mal. Se despidieron de él y no hicieron todo lo que pudieron para ficharle. Eso es lo que suelta el entorno de Morata. Eso es lo que hablan en el entorno de Morata. ¿Vale? La relación con Simeone ahora mismo es normal. Normal. Ha mejorado con respecto a cuando llegó Morata en julio. Sí. Mejorado en el sentido de que hablaron, solucionaron las cosas, tú por tu lado, yo por el mío, tú mete goles, yo te intento dar las instrucciones que considero oportuno y fin. ¿Vale? Pero lo que ganó el que el Atlético de Madrid se ciñera tanto y ni negociara por Morata es que se integró perfectamente en el grupo. ¿Vale? Se integró perfectamente en el grupo. En el grupo de futbolistas hablaban maravillas y hablan maravillas de cómo ha venido Morata de Turín. Como vamos a hablar luego al final del vídeo, queda Acuña y Griezmann. Vamos a hablar de Griezmann. Deciros que la información que salió del mundo deportivo sobre el tema Morata, Griezmann, Barça, Atleti, Morata era un daño colateral. Para seguir haciendo daño a Griezmann. ¿Vale? Dijo que no a la Juventus, a última hora del mercado dijo que no a la Juventus antes de fichar a Milik. El United y el Barça también lo intentaron y dijo que no, también, que no aceptaba nada, le pagaban bien además. Y que él quería quedarse en el Atlético de Madrid. Álvaro Morata. ¿Vale? Esto es lo que yo sé de Álvaro Morata y esto es lo que a mí me han informado hasta el día de ayer. Que volví a preguntar y me vuelven a decir esta información. Por otro lado, tenemos otro jugo de lista como es Mateus Cuña. ¿Vale? Mateus Cuña tuvo una oferta, bueno una oferta, a ver, tuvo una llamada del United en la que el United en los días esos que estuvo en Madrid para fichar a Casemiro, que ofrecieron por Joao y todo esto. Le dijo a Cuña que iban a hacer una oferta de 50 millones de euros. ¿Vale? De 50 millones de euros. Todo el mundo hablaba de que a partir de 80, porque la cláusula era de más de 100. ¿Vale? Que la cláusula eran más de 80 millones. Eran más de 80 millones. Esa cifra era para decirle al Manchester United que a partir de 80 millones el Atlético de Madrid negociaba. ¿Vale? Yo os acordáis que os dije, uy, Mateo Moreto ha dicho la cifra de la cláusula pero no la ha dicho entera. Ha dicho, son mucho más que 80 millones. Otro, no me acuerdo, otro periodista se lo oía el día siguiente. La cláusula por encima de 80 millones. Hasta que ya el tercer día Rubén Urias salió y dijo, son 100, 120 millones. Esos 80 millones eran todos los periodistas diciéndole al Manchester United, o pones 80 o no te llevas a Mateus Cuña. El dinero al que le ofrecían a Mateus Cuña era impresionante. Impresionante. O sea, le cuadruplicaban el sueldo. ¿Vale? Cuadruplicaban el sueldo. Cuidado. Cuidado. Y esto nadie se lo espera, pero el último día me contaron y además fue sorprendente cómo me llega esta información. No lo voy a contar, obviamente, esto pertenece a mi intimidad. Me llega la información de que el último día parece ser que Cuña pidió o consultó a Simeone la posibilidad de irse cedido. Y Simeone obviamente le dijo que no. Y la parte que me lo cuentan, la parte que me cuenta este tema de Cuña, ¿vale? La parte que me cuenta este tema de Cuña es porque como que la cesión del Odi al Nottingham Forest abrió como una veda en el Atlético de Madrid. Y encima los dos son de la misma selección. Y Cuña ya os conté que llamó al seleccionador para preguntarle si, por ejemplo, jugaba, o sea, se quedaba en el Atlético de Madrid y iba a ir al Mundial. O si necesitaba irse para ir al Mundial. Y el entrenador de Brasil le dijo, tienes que jugar. Tienes que jugar. Pero claro, Simeone ahí también entra en sus puyas de, a lo mejor se van a equipos en los que teóricamente van a jugar, pero no tienen los minutos suficientes. A lo mejor, ¿vale? Eso también iba para Cuña. Sí, es verdad que Simeone dijo que no al tema de una salida a última hora de Cuña. Por eso a mí me hace mucha gracia, yo me reía cuando decía a la gente, no, vaya mierda de último día, vaya, qué día más aburrido el día uno. Cuatro baterías, me fundí. Solo el último día, cuatro baterías. Llamadas, mensajes, incluso me contactaron por email. Cuatro baterías, el último día. El último día estuvo más movido de lo que creéis. Y esto es una cosa, una cosita de ellas, ¿vale? Una cosita de ellas. Lo que os he contado de Cuña. Ahora bien, entramos en el tema que creo que para mí es más importante porque está de actualidad y vais a entender un poquito el porqué de muchas cosas según qué medios de prensa, ¿de acuerdo? Tema de Griezmann. Confirmamos, bueno, confirmo yo. Y me la juego, si alguien quiere desmentirme que me desmienta, una campaña contra Griezmann, una campaña de desprestigio a Griezmann. Una campaña de, bueno, derribo, intento de derribo, de desestabilización, de intento de que se fuera del Atlético de Madrid por parte de algunos medios de comunicación. Por parte del diario Marca, conocéis los nombres de los periodistas que os llevo diciendo todo el verano. Por parte del Marca, que a su vez es el propio Gilmarín o lo de arriba de la directiva, iniciaron una presión exagerada a Antoine Griezmann, ¿vale? En pública, derivada también a ciertos periódicos y ciertos medios de Cataluña. No periodistas, medios de Cataluña, porque empezaron a salir noticias en el sport, empezaron a salir noticias en el mundo deportivo. Y no escritas por los periodistas habituales de mundo deportivo, escritas por periodistas de allí, empezaron en canales de YouTube. A mí me empezaron a llamar compañeros creadores de, mira lo que nos están diciendo. Me han llegado a decir hasta que el Cholo no lo quiere, no lo quería. Desde el Atlético de Madrid me dijo uno, os lo prometo, me dijo uno. Me han llegado a decir desde el Atlético de Madrid que Simeone no quería a Griezmann. Eso está, eso en los medios de comunicación ha estado a la orden del día con Antoine Griezmann. Bueno, ayer el titular de la crónica es Sadiq aprovecha los minutos de Griezmann. Cuando marca Sadiq, Griezmann no está en el campo. Es un acoso constante Antoine Griezmann. Ya te digo, te puede caer mejor, le habrás perdonado, no le habrás perdonado. Pero es un acoso de marca, de la prensa de Cataluña, de cierta gente en el campo presionando demasiado a Griezmann, titulares prácticamente a diario, contando cosas íntimas, hablando con supuestos entornos que me niegan la información del otro día. Me niegan la información del otro día, la que di el otro día en el vídeo famoso, bueno, ayer, coño, ayer, ayer sábado, en el vídeo famoso de lo del caso Griezmann, que dije yo al final, que estaba leyendo el marca y dice, no, el entorno de Griezmann nos ha dicho que ellos no están para 30 minutos. Esa información me la niegan, desde el entorno directísimo de Griezmann, que no han hablado con marca. Es decir, ese entrecomillado lo da el club, como siempre, como siempre. A Griezmann se le ha estado haciendo una campaña desde el primer momento que llega de la pretemporada. Tuvo dos encontronazos con personas que se hacen llamar aficionados del Atlético de Madrid. Tuvo lo del Burgo de Osma, tuvo el otro día en el Metropolitano, bueno, miento, en Getafe también hubo insultos y pitos, que me lo han contado. Tuvo el Metropolitano, que yo lo viví, a lo único que se le pitó, se le insultó, pasó todo el tema de Hermoso. Cuando pasa en los entrenamientos hay gente que le grita, así a diario. Esto, en algún momento del verano, se sumó en que a Griezmann le plantean la idea de ofrecerle fuera del Atlético de Madrid, para supuestamente cuadrar las cuentas. Por cierto, otro de los periodistas que ha fomentado este acoso y derribo es Pedro Morata, mi amigo Pedro Morata. ¿Os acordáis? Mi amigo Pedro Morata, el de las conversaciones amenazantes y muy chulito a él, ¿no? Que Pedro Morata también, y sigue ejerciendo el acoso. Hoy os he contado, en el vídeo que he subido antes, creo, que el Atlético de Madrid no está haciendo nada ilegal. Nada ilegal. Y te lo están vendiendo como, oh, el Barça va Pedro Morata haciendo acoso. David Medina, Pablo Egea, Isaac, no sé cómo se llama, no sé cómo se apellida. Algunos periodistas del Sport, otros tantos del Mundo Deportivo, que todos son instigados por el Atlético de Madrid. Pedro Morata es íntimo amigo de Gilmarín. Y David Medina, Pablo Egea, Isaac, no sé qué, pagaditos por el Atleti. ¿Vale? Pagaditos por el Atleti. Si algún periodista que no se vendiera este año, abriera la boca en público, como la abra en privado, se caerían muchas caretas y alucinaríais mucho. ¿Vale? Eh, no, Isaac Fouto no. Isaac Fouto no tiene nada que ver con esto. No es así. Pero es ya más por la persona, ¿vale? O sea, ha olvidado de que se llama Antoine Griezmann. Es una persona, es un jugador del Atleti. Bueno, quiero decir, esto en algún momento del verano llevó al Atlético de Madrid a ofrecerle a Marsella y a Real Sociedad. Y ese momento del verano fue la última semana de mercado. La última semana del mercado, el Atlético de Madrid le plantea la posibilidad, pero ellos ya estaban hablando con los clubes y con el Barça, de ofrecerle a la Real Sociedad y al Marsella. Pero, ¿qué pasa? Que Griezmann, como realmente quiere quedarse aquí y como quiere ganarse otra vez el cariño de toda la afición en el campo y haciendo, teniendo acciones buenas con el club, resulta que... Que dijo que al Marsella le pedía el doble de lo que cobraba y a la Real Sociedad también. Que solo se bajaba el sueldo, o solo se bajaba el sueldo por tercera vez si era en el Atlético de Madrid. Solo se bajaba el sueldo si era en el Atlético de Madrid. Que lo demás, miau, podían decir lo que quisieran. ¿Vale? Y hablamos en el vídeo del caso de Griezmann, que el último día, bueno, que recibió ofertas de Chelsea, Manchester United, Juventus y West Ham. El último día, el último día de mercado, me llega, otra vez, otra información más. Me llega una información con capturas de alguien muy importante, de alguien muy importante. Y encima eran audios, yo escuché esos audios, de alguien muy importante. Que me dice que el Chelsea venía por Griezmann. Dispuesto a pagar una cantidad alta, dispuesto a pagarle el sueldo que pedía y que el propio Griezmann dijo que no se movía. Insigrado, obviamente, por el Atlético de Madrid. Y bueno, como conclusión, es eso. Que Griezmann, tengo aquí puesto, en los apuntes aquí abajo del todo, reconciliarse con la grada, igual a fútbol. Griezmann quiere ganarse el perdón en el campo. Para que veáis que el último día pasaron cosas. Para que veáis que el último día pasaron cosas. Y que no se haga público no quiere decir que no pasen las cosas. Yo, por suerte, hay gente que este verano que se ha acercado a mí. No entiendo por qué. Tengo mucha suerte. Se ha acercado gente importante a mí. Me han proveído de información buena. Y han querido que sea yo un poco el que dé alguna noticia pequeñita. Ya sabéis que yo no soy de exclusivas. Pero este mercado puedo decir que quizá ha sido en privado hasta más duro que el pasado. El pasado porque era todo público. Era todo público el culebrón de Griezmann, Saúl, etc. Era todo público y como que todo el mundo lo podía ver. Y lo vivías estresado porque hasta el último día no sabía si se iba a hacer. Pero este año, el no poder contarlo. O no poder porque la gente que me lo contaba me decían. No, no lo digas. Y yo dije, vale, yo te recibo esta información. Pero cuando pase el mercado tú me permites contarla. Sí, sí, sí. Cuando pase el mercado, el día 2 de septiembre o el 3. Bueno, espérate al 3 por el tema de inscripciones. El 3 puedes contar todo lo que quieras. Y aquí estoy. Es 4, bueno, 5. Pero aquí estoy. Contando todo lo que ha pasado. Y hay algunas cosas que estoy seguro que no sabéis. Vídeo largo. Vídeo largo. Joder, vaya dos vídeos largos que llevo, macho. Vaya dos vídeos largos que llevo. Ya está. Darle a like. Petadme este vídeo a likes y a comentarios. Y suscribíos al canal que me lo he ganado. Los de Twitch esperamos. Hasta ahora. Y así. Y entonces. Gracias.